¡Esa es la encuesta! ¡No te va a ver muy largo! ¡Ya ver! Permisito, no te va a ver muy largo. ¡No te va a ver muy largo! ¡Vamos a ver! Vamos a esperar que se acerque un poquito más. Espérense, espérense. ¡Espérense siempre! ¡Espérense! ¡Vamos a hacerlo de calentón! ¡Vamos a hacerlo de calentón! ¡Vamos a hacerlo de calentón! ¡Aquí vamos a ver! ¡Una govia indica! ¡Yay! ¡Una govia indica! ¡Las vamos a ver! ¡Una govia indica! ¡Bajascoma! ¡Me la traje! ¡Para que, unлучendo comer soltos! ¡TN. No, no, no quiero entrar Hacemos falta, no nos gusta la buena vida Queremos recitar a los hermanos del caso Un palo también, porque somos un palo ¡Ven, demuestra, monedas, ven, de los dedos!